Señoras y señores, es el momento que han estado esperando, es el momento de que Ticomán cuente del 1 al 10 Y en cada número, erute El alfabeto El alfabeto Erute sabidurías A ver Ticomán, hoy fueron monstruos o superhéroes basados en plantas No superhéroes, son hombres planta Oh, hombres Hombres planta Ya lo hicimos No, hicimos personajes con poderes de planta Y estos son hombres planta No, no, es distinto porque puedes ser humano y controlar planta ¿Cuántos, cuántos Ninguno ¿Cuántos diferentes? Bien, bien, va, 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 póngase contigo, vamos No hay tiempo El primero, el primer hombre planta es Plantman Nunca lo voy a venir Plantman Me recuerda a Blankman No, pero este es plantman No, vaya, este Vieron dos personajes llamados plantman Pero uno Era un tipo con una pistola de rayos que ocupaba para controlar planta Así que eso no aplica Este es el segundo plantman Que es un tipo llamado Paul Que trabaja en una comiquera Hasta que su jefe lo despidió porque se robaba portadas alternativas de cómics para revenderlos Espera, se robaba solo las portadas, se las arrancaba el cómic No, se robaba el cómic con portadas alternas Entonces lo despidieron y entonces decidió hacerse Super Viano y se metió con una empresa que había hecho una aplicación que se llamaba HenchX O sea que te juntaba Henchman con Viano Entonces le hicieron un experimento y lo hicieron un hombre planta Pero lo llevó a detener el Astonishing Ant-Man Contra Ant-Man contra Plant-Man Oh my God Astonishing Ant-Man Sí, fue un duelo palomiso Le comía la huequita Le mandaba a los hormigas El número dos Solomon Grundy Que este es un chamaco que apareció por primera vez en 1944 en All American Comics Este era un tipo llamado Cyrus Gold que fue asesinado Y su cuerpo lo aventaron en un pantano que se llamaba el pantano Slaughter Swamp ¿Cómo sería el de la masacre? Esto es 50 años después salió su cuerpo reanimado y se había hecho zombie Pero estaba compuesto parcialmente por las plantas del pantano O similar a la historia que vamos a hablar hoy Ah sí, un poco Pero tardó 50 años este tipo Entonces... O sea que en 50 años vamos a hablar de este Ajá Entonces viene el linterna verde original que su debilidad era la madera Y no lo podía afectar porque este era parcialmente planta pues Eh... Sí Este era Solomon Grundy, Born on a Sunday On a Monday On a Monday Y que se peleaba con Batman Eh, salió en... ¿Cómo se llama? Long Halloween Ah Con el tiempo Lo han ido metiendo ahí un poco Lo han metido en Batman Eh... A ver, a ver... El número 3 El espadachín Jacques Dukesne The swordsman Este empezó como... Este es de Hawkeye El que entrenó a Hawkeye Cabal Pero... Eh... Entonces la historia siguió así Haciendo de vergas En un momento se juntó con... Con esta personaje que se llamaba Mantis Que era una... Una tipa que los Kree la estaban criando para ser la Madonna celestial Y no se pidieron las más Les cantaba Sí Eh... No era tan virgin porque trabajó en un prostíbulo en un momento Pero bueno Eh... No, pero que es la... Ah Que es la misma de... Por el de la galaxia Imagina Mantis La onda es que se... Eh... Y... Eh... Y... Poseió el cuerpo de este Y lo hizo así medio planta Y salió Grut Eh... No Es otra raza Eh... Entonces... Sí Él anda ahí Pero es parte de la raza Kotati Y con... Y con él Aquí tuvo el hijo A Kotati No me ha Kotati No me ha Kotati No me ha Kotati No me ha Kotati Póndete el Toma Autotomate No Pero aquí no Eh... Bueno El número 4 The Green Man O el hombre verde De Astro City Este es... Y es el que no es el de los espárragos No es el Green Giant Sí Es el No, no Yo le... Ahí esto me falté Eh... A ver Este se formó cuando el mago Simón Magnus Accidentalmente hizo un hechizo Que lo fusionó con la biosfera De la Tierra Eh... El mago con la biosfera Ajá Entonces se hizo el hombre planta Entonces se hizo un elemental de plantas Eh... La onda es que este salió en Astro City Y en parte es un homenaje a Alan Moore Porque mira, se parece Sí Para empezar Y es... Y el pasado es como... Pero el mago sigue poniendo a ser magia O sea, allá... No, ya se hizo elemental Ya se hizo elemental Entonces... Elemental, mi querido Sí Y también por el hecho que Alan Moore escribió Swamp Thing Ahí se basaron en eso En honor a que escribiste a Swamp Thing Te voy a copiar al personaje Jeje Para que te sientas halagado así Sí, sí Voy a plagiar tu trabajo Honor, honor Se plagian las cosas Percona Mira Era con honor, de veras Y sobre todo El cabrón este Alan Moore Que es medio resentido El... El número 5 Blackbriar Thorn Que este también es de la... De la Golden Age Ah, no, no creo... Creo que no Este era... Creo que era Silver Age 84 dice ahí En el nombre Por ahí Por ahí Está firmado 84 los que ha matado Jeje Este era un... Un druida Ancestral de... De... Vivía en Inglaterra Entonces en una de esas Había una cacería de brujos Bueno, de druidas En este caso Ya se le iban a quebrar Entonces él dijo Ah, no, no A mí no me agarra Aquí me planto Ajá Entonces se hizo un hechizo Que lo transformó en árbol Y se escondió en un bosque Entonces ahí se encuentran varios árboles Pero hubo una avalancha Y lo enterró Se quedó enterrado por siglos Hasta que lo encontraron Y dijeron Ay, qué chido Esta estatua de druida Chivo Se la llevan a un museo Metrópolis O sea, no era un árbol Sino que siempre se hizo de madera Se hizo de madera Ajá Pero... Eh... La cosa es que ahí Y no se podía esconder Sin hacerse de madera Ah, al parecer no Era como bien fácil Mira, era druida Tal vez Ese era su go-to Ah, tengo hambre Voy a hacer madera Para alimentarme de la tierra Ah, se hizo madera ¿Y cuál de todos estos árboles era? Ese huevito Igualito Pero de madera No, yo ya Era... Tenía magia Nadie dijo que era inteligente ¿Quién será? No sé Pero esa estatua de él Está bien ¿Cuándo? La verdad Y ayer no estaba Aquí Número 6 Tefe Que es la hija De Swamp Thing Con Abby Arcane Ya no spoileaste Es que se la va a dar Ah, en algún momento Le da el Morning Wood Pero no, no puede O sea, la tiene que haber caído De una semillita Le echó un palito Le echó un palito Le echó un palito Le echó un palito Mira, es una historia La... Una abeja, hija de puta Se metió en él Y después en ella Y ya La polinizó Y ella por la... A ver cómo Esa abeja Esa abeja de su madre No, la onda es que... Se puso una escafandra No, más raro que eso Fíjelo y comenzó a... Esa abeja es a Simpson shit La abeja así como que... Puta Toda chupada Era más directo Sino que... Esa imposición fetal La abeja No, lo que hizo fue Swamping Su mente la trasladó A la mente de John Constantine Y John Constantine Se la dijo a la B.R. Kate Y John Constantine No puso resistencia No, no Bueno, pero... Es más, él se ofreció Pero entonces el hijo Es de John Constantine Ella es de John Constantine No, porque con la mente No, pero... Ah, pues sí, pero la mente Pero el... El chilgatío Era de John Constantine La semillita Los John Constantincitos Que nadaron Los espermatozoides Con la cara de something No, eran espermatozoides Hasta fumando los cabrón Y puteando Ah, pues no iban muy rápido Porque fumaban Se ponían así En la pared de uterinas Se apoyaban Espérate, espérate Se golpeaban con la colita Que echaban en la costilla Así, el squeeze De agua bendita Ah Ah Pueden explicarme Pero sí es No, ya se termina el tiempo El número... Número, número ¿Qué? Siete Harvest Que este es un... Es una planta Come hombres Que Poison Ivy Crió En su conservatorio De plantas Que tenía por ahí Donde ella aventaba Los cadáveres De sus víctimas Y a veces ni siquiera cadáveres Sino que los aventaba vivos Pero bien gente Ya estaba agarrando A la bicha de abajo Entonces la cosa es que Le metió tanta gente Es que eventualmente Las conciencias De todas las víctimas Se fusionaron En una... En una hive mind Una planta Que... Que eventualmente Atacó a Poison Ivy Entonces llegó a Poison Ivy A buscar ayuda de Batman Ayúdame que no sé qué Y ahí está agarrada Como... Como el tie Ay, ya se... Me dije Ese era Batman Bien bonito De ver el cabrón Mira, entonces Sí, ahí está Sí, porque Las plantas carnívoras O sea, pero que hizo Algo hizo ella Para que la planta... Lo creó Y... O sea, no solo Los tempros Sino que algo para que Sí, algo Es un proceso Acuérdate que ella es Herbóloga Plantóloga La número... Ocho Tara Boom Day Que es... Esta es de la serie animada De Attack of the Killer Tomatoes Esta fue una creación Del malo de esas películas Que es el Dr. Gun Green Que... Es un experimento fallido La onda es que esta Es... Se ve como una... Una adolescente humana Pero es un tomate Y si le echas sal Se vuelve a transformar En tomate Y si le echas pimienta Eh... Estornuda Y se vuelve a hacer mujer O sea, como que fuera babosa Le echas sal Y ya... Se enjuta Y se hace el tomatillo Eh... La onda es que ella Eh... Es buena onda Y traiciona a su creador Y se va a unir con los... Con los buenos De la criatura Y ellos saben que es tomate Sí, sí Saben Saben, saben Eh... En los... Esta también salió El personaje salió En una de las secuelas De Attack of the Killer Tomatoes Eh... Y ahí sí era novia Del protagonista Y creo que es Como era de esas películas De bajo presupuesto Y salía así Con botas, chores Y todo No, era otro traje Había un personaje parecido De una animación De unos osos Gumbiverse Gumbiverse No, no No te suena Ok, ahí la voy a buscar ¿Qué era tomate? No Pero igualita la full No Eh... Número nueve Es un personaje bien genérico Número nueve The Man Thing Ay, hijo de... Por poco Y pongo pixeleada la imagen Porque este es The Man Thing Pero de la nariz De la nariz De la nariz Oh, también Este salió por primera vez En Savage Tales Número uno De mayo 1971 Es un doctor Que estaba trabajando En los Everglades Tratando de recrear El suero super soldado Entonces había creado Una fórmula Entonces este es Marvel Este es Marvel Eh... Y Swamp Thing Es DC DC Es un idéntico El... Eh... Swamp Thing salió en julio De 1971 O sea, con dos meses De diferencia Lo cual Implica que hubo Que no hubo plagio Era muy poco el tiempo Como para... Ajá, eso es lo que están diciendo Hace muy poco tiempo Para hacer plagio O sea, que realmente Fue como que se juntaron Las ideas y... Puta, de repente Salió Cross-polinización Ay... Ay... Como la abeja de... Sí Ah, está bien Sí, porque... Pero en tanto a las historias Y los orígenes Que son parecidos Fíjate que el personaje Sí, es algo Es... La creación fue más mística Tiene una mística El tipo no habla O sea, el Man Thing No dice nada Nada más vamos a saber Nada más vamos Y... Bueno, ok Y el número 10 The Heap O el... O el... La pila de mierda Este es... Un monstruo de la Golden Age Que salió por primera vez Con Flash Gordon En un cómic que se llamaba Airman Comics Eh... Que lo publicó... Puta Eh... No tengo la fecha Eh... No es... Eh... La onda es que... Si es igual que el Man Thing Sin las patillas Sí, o sea Realmente son Este y el Swamp Thing Son basados bastante en este Eh... Este es un... Eh... Un aviador Que cayó en un pantano Se estrelló en subi... En subiplano Este es en la primera guerra Eh... En un pantano Y ahí pues Con la ayuda de la diosa Ceres La diosa de la Tierra Se transformó en esta... En esta cosa Eh... A ver... A este le hacen Un pequeño tributo En la serie Swamp Thing Porque... Eh... Sale el Parlamento de Árboles Entonces de repente Sale uno que dice Ah, este es un aviador Que se cayó ¿Aquí se hizo planta? Ah, ok Nice Nice Alright Estamos Estamos Eh, sí Alright Buenísimo Come on Ahí está